Senadora de Comunidad Ciudadana Andrea Barrientos denuncia que desde la presidencia del MAS están realizando cobros de hasta 80 bolivianos a funcionarios para solventar la marcha en apoyo a Luis Arce Catacora. La legisladora denunció cobros arbitrarios a funcionarios públicos de distintas instituciones para solventar la marcha de este jueves en la Ciudad de La Paz, catalogándolo como una actitud nefasta. Creo que resulta una contradicción decir que la marcha es un apoyo a la democracia porque primero que Evo Morales es la cara del autoritarismo en el país. Segundo, que si hay un intento de desestabilización en el gobierno, viene del propio Evo Morales contra el presidente Arce. Tercero, movilizar funcionarios públicos, hacer que ellos paguen aportes extraordinarios y atentar contra el Estado para tratar de mostrar musculatura al capricho de un dirigente, creo que es un despropósito total para todos los bolivianos. Han dicho que van a traer gente del trópico, lo que nosotros sabemos y nos han llegado las denuncias, es que se está haciendo cobros a varias instituciones dentro del gobierno de 80 bolivianos para poder solventar la marcha y que también varios funcionarios públicos van a salir. No es la primera vez que nos llega ese tipo de denuncias. Ustedes saben, esta misma Asamblea Legislativa ha dejado de trabajar en varias ocasiones para que los funcionarios se movilicen a cuestiones del movimiento al socialismo, lo que por supuesto es un perjuicio para todo el país.